muy buenas gente hoy traemos un vídeo súper interesante de hecho muchos de vosotros no habéis preguntado por ello y es cómo sexar ratas y ratones de cualquier edad en este caso cómo saber si es macho o hembra quiero aclarar antes de comenzar el vídeo un par de cosas muy importantes y es una de que soy consciente que estoy manipulando bebés de ciertos mamíferos en este caso rata hay animales que sabemos que al tocarle la cría sienten que es una amenaza y las matan o se las comen digamos para protegerlas en este caso no hay ningún tipo de problema las ratas están súper sociabilizadas están acostumbradas de hecho que nazca la cría removamos para separarlas para limpiarle el lecho cualquier cosita y no hay ningún tipo de riesgo quiero dejar esto claro porque si subo el vídeo sin avisarlo estoy seguro de que muchos me vayan a preguntar no has tocado la cría ahora las van a matar no sé qué no no hay ningún tipo de problema y la otra cosita que tengáis cuidado al manipular beber recién nacido de roedores sobre todo con que se caigan vale pero también la presión que haces con los dedos levantarle la colita cualquier cosita dicho esto vamos a comenzar con el vídeo espero que se quede súper claro y lo entendáis así que nada vamos lío primero deciros que sí que se pueden sexar con lo que viene siendo una ratita recién nacida un ratón recién nacido pero un poquito a lo mejor más complicado necesitamos lo que se suele llamar un ojo entrenado vale un poquito de experiencia os voy a dar un consejo muy importante y es que pilléis por ejemplo toda la camada localizar un macho y uséis ese macho de referencia para el resto de la camada aún así en alguno de los casos puede que equivoquéis igualmente mirar la manera más sencilla de sexar bebé de ratita sería la distancia anogenital eso quiere decir que tendremos que mirar cuánta distancia tienen desde este puntito de aquí que sería el ano a la uretra lo que sea es una genital que es aquí vale y bueno aquí si queréis ver el ombligo puntito de referencia los machos lógicamente tiene una distancia más grande que la hembra y la mejor posición que podamos utilizar ponerlo de esta manera y levantar la culita lo normal ahora mismo por desgracia no tenemos aquí una hembra para enseñaros la igualmente os voy a poner fotitos ya que en la cámara no sé si se apreciará bien levantamos la culita y comparamos vale en este caso pues si tenemos dos machos con uno y dos días de vida vamos recién nacido y el otro que tiene casi un día y bueno esta sería la distancia muy grande en un macho en hembra más pequeñita ahora pondré fotito y también lo que viene siendo la uretra suele ser un poquito más grande un poquito más de pico un poquito más larga en macho que en hembra es muy sencillo de comparar la fotito seguramente ha quedado muy claro pero bueno esto sería ratita ya os digo recién nacida y bueno esta pues tiene ya casi el día la verdad que son adorables mirar qué patita y qué chiquito y que todo ahora mismo como si fueran calvitas ni siquiera presentan el patrón pero bueno son muy lindas así que nada tened cuidado con la manipulación y ya os digo la mejor manera así levantamos colita y comparamos vale con el resto las siguientes ratitas van a ser de entre 3 y 6 días de vida quiero aclararos que los ratones es lo mismo pero simplemente estoy utilizando en estos ratas por el hecho de que son más grandes y en cámara podría apreciarlo mejor igualmente se sexan exactamente igual ahora buscaremos sin algún ratón bueno aquí tenemos dos pequeñitas como podemos comprobar una curiosidad que ya con esta edad claramente se le aprecia el patrón que va a tener la ratita vale esto que vemos aquí más oscurito pero bueno la distancia no genital es muy sencilla vale como podemos ver a la derecha que sería vuestra izquierda tenemos una hembrita y a mi izquierda que será vuestra derecha tenemos un macho las distancias son más que claras es muy sencillo ya con esta edad además el macho como podemos ver tiene la uretra mucho más pronunciada más bultosa más salida bien aquí quiero explicar una cosa muy muy curiosa hay que tener mejor vista espero que se vea bien en la cámara y es en el caso de las hembritas vamos a estirarla para que podáis verla mejor veis aquí muestra ya la hilera de pezones no sé si se aprecia bien hay más clarito o en este caso vale o lo redondearé en la cámara pero como podemos ver ya muestra los pezones así que en este caso tenemos una hembra y bueno si queréis ver en el macho pues lógicamente es totalmente liso vale no muestra ningún tipo de hilera bueno también como podéis ver la durabilidad ya crece pero vamos con creces y son muy 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 lindos voy a enseñaros una vez más vale el macho este la hembra esta la distancia anogenital vale más que clara en las hembras es muy cortita y en los machos muy grande con esta edad ya es muy muy sencillo saber el sexo pero bueno son maravillosos en verdad vamos al siguiente la siguiente edad en mi opinión es la más sencilla ahora lo vais a ver y son entre 9 y 15 días de edad vale tengo dos ejemplares que son maravillosos pero mirar qué adorabilidad ya tienen obviamente mucho más pelaje entonces estos tienen todavía los ojitos cerrados súper suavito bueno maravilloso el patrón una maravilla bueno antes de comentarla vamos a ver lo que viene siendo la zona anogenital la distancia como podemos ver uy no tomo bastante a la derecha bueno a vuestra izquierda tenemos una hembra y a la izquierda vale vuestra derecha tenemos un macho sigue siendo la distancia muy muy notable pero mirar las zonas ventrales vale como podemos ver aquí la hembra muestra todos los pezones y aquí el macho no los muestra vale no le hace nada de daño así es como lo cuenta mi la madre podemos ver la hilera de pezones ahora es muy sencillo porque conforme tienen unos días más vais a comprobar que ya los pezones se le cubren todos de pelo y no se ven pero ahora mismo todos los pezoncitos vale veis la bolita que el macho pues no los tiene vale completamente liso por lo cual esta es la edad más buena para sexarlos aquí no nos vamos a equivocar y ahora vamos a pasar a cuando comienza ya siendo más complicado otra vez que es cuando ya los pezones están tapaditos de pelo cuando ya pasan las dos semanas ya se van acercando tres semanas y demás obviamente es más complicado ya tapan todos los pezones tengo aquí un ejemplo de una parejita preciosa como podemos ver todo su pelaje son maravillosas muy 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 bonitas mirad que carita y que patita ay por favor bueno en este caso cuando las cogemos así normalmente como podemos ver no presenta ni testículos ni huevos ni nada aunque se puede apreciar el escroto vale eso que vemos ahí ese pellejito del escroto bien en este caso con esta da lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta y como podemos ver automáticamente expone los testículos se ve claramente por lo cual tenemos un macho y como también se puede apreciar no tiene pezones no se ven vale obviamente con el pelaje y aparte que es un macho no pero vamos con la hembra como podemos ver la ponemos en esta posición no expone ningún tipo de testículos y tampoco presenta los pezones porque están tapaditos por el pelaje en este caso como una hembra si los tiene vale super bonita bueno en la distancia no genital si queréis también la vamos a mostrar aquí a ver si me lo permiten bien bueno el macho ya tiene los testículos expuestos pero como podemos ver la distancia es mucho mayor en el macho que en la hembra y además lo que tenemos que tener claro es que digamos la zona genital y demás tiene la misma distancia vemos la misma protuberancia, el mismo bulto, el mismo piquito, el mismo tamaño como queráis así que ahí no nos tenemos ya que fijar pero vuelvo a repetirlo le damos la vuelta al macho y expone los testículos si queréis volverlo a comprobar así los esconde vemos un poquito de escroto pero lo esconde así que si los examen directamente así nos puede confundir y ya está la verdad que son maravillosos vamos con otro ejemplo aquí tenemos un par de ratones no son ratas están recién detectados también y bueno aquí os voy a enseñar para que veáis lo mismo no hace falta los ratones que son más nerviosos vale por lo general que la ratita pero quiero que lo veáis así también como podemos ver en este caso a vuestra derecha tenemos una hembra se ve muy bien la distancia genital incluso de esta postura y a la vuestra izquierda tenemos un macho que si se aprecia incluso veis eso más oscuro que serían en este caso los testículos vale este no los va a sacar cuando le damos la vuelta va a ser caquita pero bueno igualmente se aprecia un montón la distancia genital simplemente era para que veáis que tanto en ratones como en ratas exactamente lo mismo y quería poner un ejemplo los ratones si son más nerviositos de hecho tienden más a morder cuando los manipula sin recién detectados pero bueno y ahora voy a poner otro ejemplo bueno en este caso tenemos otro par de ratas pero con un poquito más de edad vale bueno en este caso también son Dumbo vale como podemos ver la orejita pero bueno ya hablaremos de esos temas y bueno ya no hace falta ni darle la vuelta como podemos comprobar expone los testículos perfectamente vale y en este caso pues tenemos una hembra no le expone la distancia anogenital también es muy notable como siempre pero bueno veis el escroto cuando lo esconde a ver si es posible que lo esconde un demás ya vemos el escroto es muy sencillo no hace falta mostrarlo pero era para que vierais un ejemplo de un par de ratas ya con más edad mirad qué bonitas son y ahora vamos ya a enseñaros la adulta para acabar bueno esto no es necesario pero ya que estamos pues lo muestro todo vale en este caso tenemos una parejita de ratones son adultos la verdad que bueno como podéis ver la mutación la fase o como lo queráis llamar es preciosa los machos se le ven claramente el escroto vale oscurito huevo un macho reproductor maravilloso vamos si queréis darle la vuelta vale y lo expone igualmente los ratones son más nerviosos y esta satina tan bonita esta hembrita bueno la vuelta lo podemos ver así si queréis además es tan uff que maravilla bueno como veis tiene la vagina ya bien marcada abierta la distancia anogenital súper cortita no es necesario pero bueno ya para que lo veáis en este caso simplemente le buscamos si tiene testículo no y ya está la verdad que son maravillosos mirar qué fase tan tan bonita y bueno en este caso pues tenemos que un par de ratones broma obviamente son ratas mirar qué tamaño tan enorme y bueno en este caso tenemos un macho como podemos ver los testículos súper alargados enormes no hace falta ni siquiera mirar la distancia anogenital porque obviamente se ve con diferencia y en este caso tenemos una hembrita que he cogido está para que veáis porque es mami y ya tiene los pezones muy marcados y demás la distancia está igual no presenta testículos la vagina abierta una maravilla se le ve claramente yo sé que esto ya no hace falta porque con esta edad es muy muy complicado no saber si es macho hembra en este tipo de animales pero bueno yo lo enseño como podéis ver las ratas son mucho más manipulables que los ratones en este aspecto y la verdad que es maravillosa así que nada espero que haya gustado el vídeo espero que haya resuelto todas las dudas que sepáis hacerlo que adquiráis experiencia y nada nos vemos en el próximo vídeo